Y además dicen por ahí que hay algo entre Yamileth y Jeff. Pero Yamileth está de cita, así que vamos a ver su cita. Y esto nos tendrá que aclarar eso de Jeff, porque salió al tema en la cita, ¿eh? Su flechado está muy preocupado por eso. Muy bien. Vean. Bueno, esta cita me fue bien. La verdad te di una cita porque tu vibra estuvo súper cool. Bien, Augusto. La verdad es que Augusto se prestó para que todo fluyera, para que todo saliera bien. Me gusta mucho entrenar. Soy peleador de artes nociones mixtas a nivel semi-profesional. Ya. Me enseñó cómo así a defenderme, bueno, según él y según yo. Le enseñó unos pequeños movimientos ahí para que se defienda y a cualquiera pues tenga con qué darles. Pero él como que sí rifaba, así, pum, paz. Oye, pero pues para qué aprendo a pelear si te voy a tener a ti, ¿no? Y tú me vas a defender. Claire creo que es uno de los primeros flechados que no intenseaba y así hasta que... Obviamente sí, pero también yo quiero saber, pues, qué onda con ella. ¿Cómo que qué onda con Jeff? No tiene nada que ver. No me preocupa, pero me inquieta. Obviamente yo quiero que ella encuentre como su felicidad. Ya tienes mi hamburguesa lista. Es que tengo un buen de hambre. Por fin. No es un amigo que me guste. Es un amigo... Es que yo... Me gusta tener amigos guapos. Entonces él es guapo y quiero ahí, como a mí. ¿Con Dios? Pues bien. Es que me cae bien, o sea, es muy lindo conmigo. La verdad es que... Siento que sí me está llamando un poco la atención. Un poco. ¿Sientes que te llama la atención un poco, Chambilet? Sí. ¿O solo se te hace guapo? Las dos. Las dos cosas. Porque tú quieres tener amigos guapos. Sí, siempre he tenido amiguitos guapos. Mira ahí. Galo. Jorge, claro. Fer. Michael. Gut. DJ Jorge. O sea, sí ahí. Pero ¿cómo te sentiste tú con esto? Porque yo ahí en la cita te vi como muy comprensivo. Yo lo único que quiero es que sea feliz, Chambilet, y que encuentre el amor. Pues realmente yo vengo con toda la intención de que, obviamente, pues, si le puedo sumar, pues, perfecto. Yo creo que la estoy conociendo como para yo ponerme ahorita como caprichoso a decirle, nombre, eso no. ¿Y te estás sumando, Yamilet? La verdad, me cae muy bien. O sea, se portó súper buena onda conmigo. Estuvimos platicando todo el camino. Tuvimos un poquito de cosas en común con respecto hasta a la familia y los problemas familiares. Pero es que... Pero sí me llama la atención Jeff, la verdad. O sea, hay que hacer las cosas como se deben, Yamilet. Primero debes decirle a tu flechado que no quieres una cita más con él y entonces declaras tu gusto, tu amor por Jeff. O lo que sea que tengas con Jeff. Pero creo que sí lo más importante ahora es definir qué va a suceder con Ale. Bueno, la verdad, Ale, te agradezco mucho por venir por mí. De verdad, lamento que las cosas me hayan dado así. Pero, neta, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya eres parte, parte bateado, ya eres parte, bate, bate, bateado. ¡Bateado! Pues bueno, te voy a tener que llevar a Alexis. Mi querido Alexis, ¿me acompañas? Claro que sí. Gracias Alexis. Ya que estás levantando la mano, ven para acá Jeff. Voy, 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 con mucho gusto. Entonces, los rumores de que ustedes tenían algo que ver son ciertos. Porque de hecho, tenemos unas imágenes donde Yamilet está chateando contigo. Vamos a verlas. ¡Ay! Yamilet, hola, bebé, te extraño. ¿Ya extrañas a Jeff cuando no viene al programa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué extrañas de él? Extraño porque es súper lindo conmigo, ha sido muy atento, me ha apoyado mucho con los problemas familiares que he tenido, no sé, ha estado como muy al pendiente. El último problema que tuve con mi familia, yo estaba súper mal, llorando, y él fue el único que me habló. Entonces. Hola Karen, mucho gusto. Mucho gusto, después de tanto tiempo estar aquí enamorándonos, apenas nos presentamos, ¿o qué? No, 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 yo... ¿Tú qué sientes? ¿Te atraes Yamilet? Yo quiero ser súper sincero, Carmen, la verdad, también sincero contigo, Yamilet. Me gustas mucho. Pero sí, o sea, no sé, todo sucedió súper rápido, yo jamás me esperé que fuera Yamilet, porque la verdad les voy a confesar algo, yo vi a Yamilet antes de yo estar aquí, yo era como que su padre, yo jamás me imaginé que Yamilet no fuera a hacer caso a mí. ¿Por qué? No sé, como que... ¿Porque tienes 19 años? A lo mejor, no sé, quién sabe. Pero... Te estás sonrojando como hace mucho, no pasaba en ti, ¿eh? Ya, Carmen, ya, no es sonrojo, es casi calor. Y este, sí, yo la verdad cuando ella vino y se quedó, no sé si esté bien que lo diga, pero me puse muy feliz porque ella estaba, o sea, yo de verla en televisión y verla aquí en persona, la verdad, a mí Yamilet siempre me va a parecer una chica muy guapa, me gusta, la verdad es que me gusta, y ya no me puedo seguir haciendo menso ni nada de esto, me gusta, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, y yo Yamilet quisiera pedirte una cita. A ver, a ver, a ver, a ver. Si se puede, si se puede. De verdad agradezco la honestidad, agradezco que estén hablando con el corazón, pero las cosas no se pueden dar así nada más. Es que así sucedió todo, o sea, yo sé que a lo mejor y sí, o sea, no digo que tengamos algo, pero sí hay mucha atracción entre ella y yo, la verdad es que sí hay mucha atracción. Y se vio todo muy rápido, o sea, realmente son de... Sí, je, pero también a veces las cosas que se dan rápido se pueden espumar rápido, ya nos dirán los especialistas, porque los críticos también están ansiosos por comentar, bebechita. Oye, Yamil, a mí nunca me contaste de tus problemas, yo te hubiera ayudado, bebé, o sea, a nadie le contaste más de casualidad a je, o sea, pues obviamente si le cuentas, ¿cómo dice el dicho de si Dios le habla, cómo va? Pues no sé qué quieres decir, bebechita. Si habla, Dios te escucha, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, ya. Siempre te escucha Dios, sí. Ustedes saben cómo va esta onda, el que Dios no le habla, Dios no escucha, ¿no? Algo así. Oh, chihuahua. Bueno, ya. Alguien del público que nos ayude, por favor, ¿cómo es la frase que quieres ir, bebechita? ¿Cómo? Ay, que Dios no... No, ya me está confundiendo. Ay, que no habla... Güera, no le ayudes. Dios no escucha. El que no habla, Dios no lo oye, güera. Gracias, Adriana y mi mamá. Ay, de vera. Nos confundes a todos, bebecita. Sí, como que yo no soy buena para los dichos, bueno, en fin. Bebé, o sea, Brandon es inmaduro de su edad, Jeff es lo triple, bebé. ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Te voy a cachetear, no es cierto. No, no, bebecita, eso no. Pero, o sea, ¿en qué estás pensando, bebé? O sea, Jeff es como un recién nacido a comparación de Brandon. O sea, Brandon le sabe. Oski. Bueno, yo estuve hablando con Jeff hace rato y sí, creo que está demasiado ilusionado con Yamilet. Es como su amor platónico, creo que sus palabras son sinceras. Pero aquí el problema es, Yamilet, Jeff es justamente todo lo que tú has dicho que no quieres de un hombre. Es más chico que tú, es más inmaduro que tú. Tú estás como en un proceso de independización y tú buscabas un hombre ya, pues, independiente. Entonces, yo creo que aquí vas a terminar posiblemente o muy probablemente lastimando a Jeff. Entonces, yo creo que no debes ser tan egoísta y no solo pensar en ti, sino pensar en lo que también estás sintiendo Jeff. Cerrado. Yo quiero preguntar por qué puede existir gente tan mentirosa y farsante como ustedes. Ahorita vienen a decir que todo fluyó muy rápido y bueno, nosotros sin saber, ¿no? Como que ustedes hacen las cosas escondidas y reciben sus flechados, sus flechadas. Pero fluyó en el sentido de que empezamos a hablar, o sea, nunca dijimos que ya hay relación. Claro, y ya lo tienes de fondo de pantalla, ya le dices que lo extrañas. Ah, pero ese fondo de pantalla la verdad es que lo puse yo. Exacto. Por eso. Yo agarré ese celular y fue como, no voy a poner ahí. ¿Qué tipo de confianza ya hay? O sea, no es una amistad ahí. La verdad es que, Yamilet, me decepcionas totalmente porque creo, creo que todo lo que nos dijiste en el pasado, ahorita son palabras, son mentiras. Bueno, pero ya el pasado, quizado, ¿no? O sea, yo creo que ahorita estamos en el presente. Te desconozco. No sé si sepas. Te desconozco. Oscarín, ¿tú conoces bien a Yamilet? Carmen, yo conozco bien a Yamilet y sé lo que le pasa, o sea, ella nada más está buscando consolarse con alguien. O sea, la verdad, de tantos problemas que tiene. O sea, la verdad, te conozco. Un saludo, Karin, un saludo. No, sí, en serio, vas a hacer eso. Te va a usar, te va a usar, la conozco perfecto. El más lastimado vas a ser tú. Oye, ¿y no será que estás ardido porque tú no eres el que está aquí conmigo? Yo no voy a estar ardido, te estoy diciendo lo que va a pasar. ¿Puedo que te diga que me marcas todo el tiempo también para saber cómo llego a mi casa y cómo estoy? Bueno, pero que te marque no tiene nada que manejar. Mucho gusto. Él también te marca. Es más, con mi cara puedes desbloquear tu teléfono. Y a ver, dile, hágale. ¿Ah, sí? Y lo demuestro aquí. Pasa tu teléfono y yo lo puedo desbloquear. ¿Qué es ahí con tu cara? Nada más para que veas. Mira a los hermanos. Bueno, aquí vemos una personalidad en el caso de Yamilet muy emocional por el tamaño de ojos que tiene. O sea, te dejas llevar fácilmente por el momento y las emociones que te está produciendo esta situación. También eres muy impulsiva y hemos hablado de esta situación. Entonces, ahorita estás en un momento en que alguien, como tú dices, se ocupó de ti y te dio este cariño y entonces sientes estas emociones ante eso. Yo, en el caso de Jeff, veo una persona muy impulsiva correspondiente a su edad y es algo que tú tienes que ver realmente cuánto puede crecer una relación donde no hay compatibilidad en estas características. A lo mejor como un amigo, como un compañero en el que está satisfaciendo esta necesidad emocional que tú tienes, está bien. Pero estamos hablando de un más allá porque aquí ya estás para tener una relación, ¿no? Es lo que está buscando. Entonces, yo creo que sí lo tienes que repensar un poquito. Yo quiero aclarar algo. Antes que nada, lo que les quiero aclarar es que yo no sé si me vaya a casar con Yamilet. Ahorita no estamos hablando de eso, simplemente… ¿No estamos hablando de vos? No, no, no. O sea, a lo que voy. Yo quiero pedir una cita para conocerla. Quiero conocerla. Si no se dan las cosas, ni modo. O sea, no era para mí. Quiero conocerla. Estamos hablando de cuidarlos, Jeff. Sí, sí, yo lo entiendo. Porque Yamilet tiene una historia. Y Yamilet ha venido en el programa diciendo qué cosas no le gustan a los flechados. Y la verdad es que sí tienen… Perdón, pero sí tienen un poco de razón. O sea, yo sé que tiene 19 y que es todo lo contrario a lo que dije, de que a mí me gustan los extranjeros. Pero yo creo que, no sé, si las cosas se están dando así, es por algo. Y a mí sí me gustaría intentar salir con él. Mi amor, la luna está creciente en Capricornio y es cuando nos encapichamos más a tomar decisiones un poco precipitadas. Va a entrar la luna llena en acuario, que es la locura. Entonces, se pueden potencializar muchas cosas buenas, pero es el momento de no tomar decisiones precipitadas y mucho menos cuando venimos arrastrando a lo mejor una sensación de dolor, de tristeza. O sea, a veces nos precipitamos y creemos que ya sentimos algo que tal vez apenas está por empezar. Juan Carlos Acosta. Yamilet, me llama mucho la atención que el concepto en el que todos tenemos hoy empieza a cambiar un poco y los cambios no son malos. Creo que mereces encontrar el amor y Jeff también lo merece. Sin embargo, Jeff viene de un duelo que él está cerrando todavía y le dolió mucho y toda la historia que él traía. No estamos en contra de esta relación. Lo que yo quisiera plantear es como volver a pensar esto y decir, será una buena decisión lo que estamos intentando. Me queda claro, Jeff, que es salgamos, vayamos a un café, salgamos al antro, vayamos al cine, etc. Pero entonces tendríamos que cuidar mucho los límites de bebete extraño, dónde estás, mensajitos, emoticones y todo lo que hoy nos sirve para poder decirle a una persona no que estoy queriendo ser su amiga, sino que quiero algo más allá de una amistad. Y ustedes creo que han pasado un poquito esa línea porque van, ustedes lo han dicho, van muy rápido, todo se ve muy rápido y hay mucha atracción. Y a mi les viene como de una situación de un corazón un poco lastimado, engañado, viaja, da todo, llega aquí como vulnerable, inestable emocionalmente. Y yo lo que quiero proponer es lo siguiente, Y a mi les quiero invitarte a que nos acompañes al retiro de Amate Mujer la experiencia, que trabajemos con tu autoestima, con tu amor propio, que cerremos ciclos, que vivamos como este duelo que tú tienes, que te reencuentres contigo, que conozcas lo que es el amor, la pareja, lo que tú estás buscando, el hombre ideal, todo, todo esto. Y después de vivir eso, le contestes a Jeff, si quieres o no, una cita. ¿Qué opinan? Jamilet, sería importante que lo consideraras porque también, como está diciendo Juan Carlos Jeff, tú también vienes de una relación reciente donde te hicieron mucho daño, donde sufriste y lo vimos aquí. Sí, la verdad, yo no fui ningún santo en esa relación, la verdad. No queremos que sea otra vez esa historia. No fui ningún santo, ni mucho menos, ni perita dulce, ni nada, yo también cometí muchísimos errores. Pero gracias a Dios, ese duelo ya está cerrado por mi parte, la verdad, ya me pueden hablar de mi relación y yo no sentir nada. Simplemente, insisto, vuelvo al mismo punto, yo estoy conociendo a Jamilet. A lo mejor sí se ha apresurado porque a mí me gusta a Jamilet, pero sí, a lo mejor ya pasamos la línea de la amistad. Pero aún así, yo quiero pedir una cita para conocernos. No estamos diciendo que ya vamos a formalizar una relación, no estamos diciendo que ya vamos a casarnos o vivir juntos o cosas así. Estamos diciendo que nos queremos conocer, nos queremos dar la oportunidad de conocernos. Y si no funciona, pues ni modo, seguimos con nuestras vidas, o sea… Claro, Juan Carlos, pasa para entregarle el certificado de este retiro. Sea la decisión que tú tomé, yo quisiera que tú vivieras esto con nosotros. Es un retiro en el que estoy seguro tu corazón se va a sanar, es un regalo, queremos que trabajes en ti muchas cosas que sé que no has podido trabajar todavía. Ya estamos a muy pocos días de vivir esto, 6 al 8 de septiembre, es un retiro hermoso en Valle de Bravo, una casa de retiro. Te vas a desconectar de todo, de todos, incluso de Jeff, te vas a desconectar un poquito, unos días, pero te vas a conectar contigo como persona y creo que va a valer mucho la pena. Así que aquí está el regalo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Yamilet, sé que tu vida va a cambiar después de asistir a este retiro con Juan Carlos Acosta, como ha cambiado la vida de muchísimas mujeres que han ido. Y yo quiero que hagamos un trato tú y yo. Nosotros estamos a favor del amor, queremos que lo encuentren, pero no queremos que tomen decisiones apresuradas, por eso tenemos la asesoría de los especialistas. Así que el trato que yo te propongo, faltan pocos días, que asistas. Yo voy a sentir que son muchos. Jeff, cuando hay realmente conexión y hay amor, hay paciencia. Y la paciencia es uno de los ingredientes principales en cualquier relación. De verdad, si lo de ustedes es real e intenso, como lo están diciendo, no va a pasar absolutamente nadie, van a estar juntos discutiendo de este amor. Ser paciente. Y Yamilet, yo quiero que hagamos ese trato tú y yo. Después del retiro, después de que vivas esto, tomes una decisión con Jeff. ¿Serás paciente, Jeff? Sí, bueno. Queremos que ambos estén bien, chicos. De verdad, queremos que todo esto salga bien y que ustedes encuentren el amor de verdad. Y no que se lastimen y que salgan de una relación que los pueda lastimar otra vez. Oscarín. Bueno, pues Carmen, mira, aquí es el teléfono de Yamilet. Ay. Lo voy a desbloquear. A ver si es mío. Ah, sí que es mío. Ah, sí que es mío. Mira. Ya vi las bovisletas. Ahí está, desbloqueado. Arriba. Puedo ver. ¿Cómo? ¿Es en serio, Oscarín? ¿Eh? ¿Tú puedes ver su celular cuando se te antoje? Esto es confianza. Espero que tú llegues a este nivel de confianza con Yamilet. Fíjate, eh. Pero eso se da con el tiempo, Oscarín. Si Dios quiere, si Dios quiere. Aquí está, Oscarín. Eso se dará con el tiempo. Y lo voy a bloquear. Y otra vez, mira. Y otra vez, mira. Y otra vez, mira. Ahí está. Ok. Ya nos quedó claro. Ya quedamos en algo, Yamilet. Sí, quedamos en algo. Gracias. Pasen, por favor. Con permiso. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. én. Citas. No olvides. No olvides. No olvides.